Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Izaguirre, www.barracaizaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Izaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Nosotros tenemos un partido, el final es amargo por como lo intentamos. En el último juego mostramos la cara que queríamos ver de este equipo, intentamos por todos lados. En el segundo tiempo, en un momento silenciamos el estadio, desafortunadamente un golazo desequilibra el partido, pero lo que mostraron los muchachos hoy es juego primero, después una enorme valentía para poder encarar este partido. Muy emocionados. Es que lo que pasa es que yo los conozco hace mucho tiempo y el esfuerzo que ellos hacen es tremendo. Nosotros no vamos tranquilos con la frente en alto, lo que vinimos a buscar acá lo conseguimos especialmente en el último partido. Desafortunadamente el gol que ellos nos hacen nos deja fuera.